¡Hola! ¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Pues nada, hoy les traigo un videíto súper corto que es un DIY de estos cuadritos que les estoy mostrando aquí. Y los compré en la tienda del Dollar Tree. Solamente me costaron un dólar cada uno. Y estas bolsas, no encontré en el Dollar Tree unas bolsas bonitas, pero fui a la tienda de 99 centavos gigante. Y las encontré. Cada una me costaron un dólar, pero están súper preciosas porque tienen llenas de brillitos. Y eso la verdad no parecen bolsas de la 99 centavos. No se ven cheap y que baratan ni nada de eso. Entonces aquí como ven voy a abrir los metalitos de atrás del cuadro para quitarle el cartoncito y el papelito. Y con este mismo papelito lo voy a poner encima de la bolsa para hacer como la muestra del tamaño que es del cuadro para saber y cortarlo de ese mismo tamaño. Entonces nada mis amores, espero que disfruten de este video. Yo siempre les voy a traer ideas que a mí me gustan y que yo uso. Y ya saben, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para que siempre les deje saber cuando suba un video. Suscríbanse, denle al dedo arriba, comentenme y síganme en mis redes sociales que estarán aquí debajito. Bueno, quídense un montón, disfruten del final del video y nada, Dios me las bendiga. Chao. 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 Entonces mis chicas, miren cómo han quedado estos cuadritos. La verdad, yo pensaba a lo mejor pintarlos en blanco, pero yo no sé que ustedes creen. Me parece que así se ven muy bonitos porque como todo es en blanco, aquí pues como que resalten todo eso. Ven, todo es blanco, en oro y todo eso. Me encantaron y la verdad, espero que ustedes también puedan crear los suyos, ya saben, con puras bolsas de regalos. Estas tienen puro brillito, lo que pasa es que el reflejo del fen no se deja ver bien. Este, pero tienen muchas escarchitas ahí, miren, por allá ya pueden ver. Este también es de rayita y está lleno, lleno, lleno de las escarchitas, esos de los brillitos y estos zapatos también. También, bello, estas bolsas las encontré en la tienda, o este creo que lo puse al revés, las letras están al revés. Sobre esto tengo que ponerlo para abajo. Estos los encontré en la tienda de los 99 centavos, mis nenas. Los cuadritos también lo pueden encontrar ahí, pero estos yo los compré en la tienda del Dollar Tree que los tenía hace mucho rato. También los tienen en color oro, pero no pude alcanzar a comprar cuatro. Bueno, mis nenas, espero que les guste mucho este pequeño DIY para crear su galería de arte. De decir, pues en Etsy y eso como pueden saber, valen a veces como 7 dólares, 4 dólares todos los cuadritos y todo eso. Este, pues bueno, yo creé aquí los míos, 4 dólares los cuadritos y 4 dólares por las bolsas. A lo mejor pueden encontrar otras bolsas que vengan dos por un dólar o algo así, pero yo solamente encontré estas son dólares y estoy muy satisfecha con el resultado. Espero que ustedes también, déjenme pasarles más o menos por aquí, más o menos como tengo un poquito organizado acá. Después les voy a traer, como les dije, el video de todo mi beauty room o cómo está avanzando por ahora y organizaciones y todo eso. Pero por ahora solamente un pedacito les voy a traer. Espero que les guste mucho, mis amores, y que puedan crear lo suyo, que es lo que les traigo acá. Las quiero un montón, tengo que como que arreglar los cuadritos, están medio desnivelados. Y no se olviden de checarme en mis redes sociales. Chaitos, mis amores, cuídense. Chaitos, mis amores, cuídense. Chaitos, mis amores, cuídense. Chaitos, cuídense.